Los Diez Mandamientos. Explicados, significado y preguntas frecuentes. Los Diez Mandamientos son más que simples normas o reglas. Son una guía moral y espiritual que, a lo largo de los siglos, ha servido de fundamento para la vida de millones de personas. Estos preceptos, dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, nos invitan a vivir de acuerdo con principios de justicia, respeto y amor por Dios y por el prójimo. En este video, exploraremos a fondo cada uno de los mandamientos, su significado en la vida diaria, su relevancia en la actualidad y cómo pueden ayudarnos a llevar una vida más plena y con propósito. A través de explicaciones detalladas, reflexiones profundas y respuestas a preguntas frecuentes, veremos que los Diez Mandamientos no son simples reglas arcaicas, sino una brújula para orientar nuestras decisiones y nuestras acciones. Mandamiento número uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Explicación. El primer mandamiento es el fundamento de toda la ley de Dios. Este mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas, lo que implica colocar a Dios en el centro de nuestra vida y prioridades. El amor a Dios no es solo una emoción, sino un acto de voluntad que nos lleva a reconocerlo como nuestro Creador, Salvador y Soberano, a quien debemos absoluta adoración, lealtad y obediencia. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que ninguna persona, ningún objeto, ninguna circunstancia, y ni siquiera nosotros mismos debemos ocupar el lugar que le corresponde solo a Él. Este mandamiento implica evitar idolatrías modernas, como la obsesión por el dinero, el poder, el éxito o cualquier cosa que pueda distraernos de Dios. Dios debe ser lo más importante en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra forma de vivir. En la práctica, amar a Dios sobre todas las cosas se traduce en varias acciones concretas. Oración constante. Una relación amorosa con Dios se cultiva a través de la oración diaria, el diálogo con Él y la meditación en su palabra. Obediencia a sus mandamientos. Amar a Dios significa también obedecer sus leyes, ya que estas son expresiones de su amor y sabiduría. Desprendimiento. Esto implica no aferrarse a las cosas materiales o a las relaciones humanas de manera desordenada, sabiendo que todo proviene de Dios y que debemos orientarlo hacia Él. Significado. El significado profundo de este mandamiento está en la invitación a la exclusividad en nuestra relación con Dios. Así como en una relación de amor humano se espera fidelidad y dedicación, en nuestra relación con Dios esto se magnifica, ya que Él es el origen de nuestra existencia y de todas las bendiciones que recibimos. Colocar a Dios sobre todas las cosas nos transforma, pues al vivir orientados hacia Él, encontramos el verdadero propósito de nuestras vidas. Dios, en su infinita bondad, nos ama primero y nos invita a corresponder a ese amor. No es un amor egoísta o controlador, sino que es el amor perfecto que desea nuestro bien y nuestra salvación. En ese sentido, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, también aprendemos a amar correctamente todo lo demás en nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos, sin caer en apegos o idolatrías. Preguntas frecuentes. ¿Por qué es tan importante poner a Dios primero en nuestras vidas? Poner a Dios primero es importante porque Él es la fuente de todo bien. Cuando damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas, todo lo demás se ordena correctamente. Es como tener una brújula que nos guía hacia el bien y nos ayuda a tomar decisiones sabias y justas. Si no amamos a Dios sobre todas las cosas, corremos el riesgo de idolatrar personas o cosas que, eventualmente, nos alejan de nuestro propósito verdadero. ¿Qué significa amar a Dios en un mundo lleno de distracciones? Vivimos en un mundo lleno de distracciones, el trabajo, las redes sociales, el entretenimiento, las preocupaciones cotidianas. Amar a Dios en este contexto implica hacer un esfuerzo consciente por reservar tiempo para la oración y la reflexión, así como asegurarnos de que nuestras decisiones diarias se alineen con los principios divinos. No es fácil, pero al hacer a Dios nuestra prioridad, aprendemos a ver el mundo y nuestras responsabilidades desde una perspectiva más plena. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos amando a Dios sobre todas las cosas? Podemos saber si estamos amando a Dios sobre todas las cosas evaluando nuestras decisiones y prioridades. Si dedicamos tiempo a la oración, si buscamos cumplir su voluntad en nuestras acciones diarias, y si lo elegimos incluso cuando es difícil o cuando nos llama a renunciar a algo que queremos, estamos amando a Dios. Además, el amor a Dios se refleja en cómo tratamos a los demás. Amamos a Dios amando al prójimo. Mandamiento número 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. Explicación. Este segundo mandamiento nos advierte contra el uso irreverente del nombre de Dios. En las Escrituras, el nombre de Dios es santo y poderoso, reflejando su esencia divina. Cuando invocamos el nombre de Dios, estamos reconociendo su autoridad y presencia. Por lo tanto, usar su nombre de manera descuidada o en situaciones frívolas es una falta de respeto hacia Dios mismo. El uso del nombre de Dios en vano puede manifestarse de muchas maneras. Incluye jurar en falso, utilizar el nombre de Dios en maldiciones o en expresiones vulgares, o mencionar su nombre sin el debido respeto y reverencia. Este mandamiento no solo nos invita a evitar el mal uso literal del nombre de Dios, sino también a vivir de manera coherente con la fe que proclamamos. Además, el respeto al nombre de Dios también se extiende a cómo hablamos de lo sagrado en general. Las personas que, por ejemplo, utilizan el nombre de Dios para manipular o controlar a otros están violando este mandamiento, pues están distorsionando el verdadero propósito de la invocación divina. Este mandamiento nos llama a la honestidad, al respeto y a la verdad en todo lo que decimos y hacemos. Significado El nombre de Dios es santo, y el respeto por su nombre es una expresión de nuestro respeto por él. Este mandamiento nos recuerda que el lenguaje tiene un poder profundo. Las palabras que utilizamos pueden construir o destruir. Al respetar el nombre de Dios, también aprendemos a respetar la sacralidad del mundo que nos rodea. El significado más amplio de este mandamiento radica en que debemos ser personas coherentes, que viven lo que predican. No basta con no mencionar el nombre de Dios en vano. También debemos asegurarnos de que nuestra vida refleje la reverencia y el respeto que tenemos hacia él. Si proclamamos el nombre de Dios pero vivimos de manera contraria a sus enseñanzas, estamos tomando su nombre en vano a través de nuestras acciones. Preguntas frecuentes ¿Qué significa jurar en falso y por qué está prohibido? Jurar en falso significa usar el nombre de Dios para afirmar algo que no es verdad, ya sea en un tribunal o en la vida cotidiana. Está prohibido porque invoca a Dios como testigo de una mentira, lo cual es una grave falta de respeto y una forma de deshonrar su santidad. Además, crea desconfianza y daña las relaciones humanas, ya que destruye la confianza mutua. ¿Es incorrecto usar expresiones como, Dios mío, en situaciones triviales? Sí, porque trivializar el nombre de Dios es una forma de irrespeto. El nombre de Dios debe ser utilizado con reverencia, ya que cada vez que lo mencionamos, estamos invocando su presencia. Usar su nombre en situaciones que no requieren su intervención es una manera de banalizar su importancia. ¿Cómo podemos honrar el nombre de Dios en nuestra vida diaria? Honramos el nombre de Dios siendo personas veraces, respetuosas y coherentes. Cada vez que actuamos de manera justa y sincera, estamos mostrando respeto por Dios y su santidad. También podemos honrar su nombre al evitar situaciones que comprometan nuestra integridad moral o nuestra fe. Mandamiento número 3 Santificarás las fiestas Explicación El tercer mandamiento nos llama a reservar ciertos días para la adoración, el descanso y la reflexión en honor a Dios. En la tradición cristiana, este mandamiento se refiere especialmente al domingo, que es el día en que se celebra la resurrección de Jesucristo. La idea de santificar un día de descanso tiene sus raíces en la creación misma, cuando Dios descansó el séptimo día después de haber creado el mundo. Santificar las fiestas significa dedicar tiempo a la oración, la adoración y la reflexión espiritual, dejando de lado las tareas mundanas que consumen nuestra atención el resto de la semana. También es una oportunidad para estar con la familia, ayudar a los demás y fortalecer nuestros lazos comunitarios. No se trata simplemente de no trabajar, sino de emplear ese tiempo de manera significativa para acercarnos más a Dios y a los que nos rodean. El domingo, en particular, es un día especial para los cristianos. Asistir a la misa o al servicio religioso no solo es un acto de obediencia al mandamiento, sino una forma de participar activamente en la comunidad de creyentes, recibir la Eucaristía, si se es católico, y escuchar la palabra de Dios. Además, el descanso dominical nos recuerda que no somos esclavos del trabajo o del tiempo y que nuestra vida tiene un propósito mayor que nuestras tareas diarias. Significado El descanso sabático tiene un significado profundo en la vida del creyente. Nos recuerda que toda nuestra existencia debe estar orientada hacia Dios y que necesitamos momentos para desconectarnos de las preocupaciones cotidianas y reconectar con lo esencial. En este sentido, el mandamiento de santificar las fiestas es también una forma de reconocer nuestra propia humanidad, nuestras limitaciones y nuestra necesidad de descanso físico y espiritual. Al santificar las fiestas, también estamos afirmando nuestra fe en la resurrección y la vida eterna, especialmente en el contexto cristiano. Celebrar el domingo es celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y renovar nuestra esperanza en su promesa de salvación. El descanso no es solo una necesidad física, sino también una forma de cultivar nuestra relación con Dios y con los demás. Preguntas frecuentes ¿Qué significa santificar un día en términos prácticos? Santificar un día significa apartarlo para Dios, dedicando tiempo a la oración, a la lectura espiritual y a la participación en los sacramentos. En términos prácticos, también significa abstenerse de actividades que nos distraigan de ese propósito, como el trabajo excesivo o las distracciones mundanas. ¿Es necesario asistir a misa o a un servicio religioso para cumplir con este mandamiento? Sí, en la mayoría de las tradiciones cristianas, asistir a misa o a un servicio religioso es una parte esencial de este mandamiento, ya que es una forma concreta de adorar a Dios y participar en la vida comunitaria de la iglesia. Sin embargo, si por razones válidas no puedes asistir, puedes buscar otras formas de santificar el día, como la oración, la lectura de la Biblia o el servicio a los demás. ¿Qué hacemos si trabajamos los domingos? En algunos casos, las obligaciones laborales pueden hacer que sea difícil cumplir con este mandamiento tal como se establece. Si te encuentras en esta situación, es importante buscar tiempo, ya sea antes o después del trabajo, para dedicarlo a Dios. Además, puedes hablar con tu empleador para ver si es posible tener tiempo libre para asistir a un servicio religioso o dedicar tiempo al descanso y la reflexión. Mandamiento número 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. Explicación. El cuarto mandamiento nos invita a respetar y honrar a nuestros padres. Este mandamiento no se limita únicamente a la obediencia durante la niñez, sino que también abarca el respeto y el cuidado hacia los padres en todas las etapas de la vida, especialmente cuando envejecen o están en situaciones de vulnerabilidad. Este mandamiento reconoce la importancia de la familia como la primera comunidad en la que las personas aprenden valores, costumbres y principios morales. Honrar a los padres implica no solo obediencia en la infancia, sino también gratitud por el sacrificio y el esfuerzo que hacen para criar a sus hijos. Este mandamiento también se extiende a otras figuras de autoridad legítima, como maestros, líderes espirituales y civiles, que juegan un rol en la formación y bienestar de la sociedad. Es importante entender que este mandamiento no implica sumisión ciega o aceptación de comportamientos abusivos. El respeto mutuo es esencial en cualquier relación, y el mandamiento de honrar a los padres también está vinculado al deber de los padres de cuidar y educar a sus hijos de manera justa y amorosa. En un sentido más amplio, honrar a los padres y a la familia fortalece los lazos sociales y comunitarios. Cuando las familias están unidas y saludables, contribuyen al bienestar general de la sociedad, lo que refleja el diseño de Dios para la humanidad. Significado El mandamiento de honrar a los padres tiene un significado profundo y multifacético. Primero, reconoce que la familia es una institución divina y que los padres son los principales educadores y protectores de sus hijos. Este mandamiento también nos enseña sobre la reciprocidad y el reconocimiento de los sacrificios que otros hacen por nuestro bienestar. Al honrar a nuestros padres, aprendemos a valorar la autoridad legítima y el esfuerzo que se necesita para formar una vida en común. El mandamiento también nos enseña la importancia de la gratitud. Los padres nos han dado la vida, y aunque no sean perfectos, merecen nuestro respeto por el simple hecho de haber asumido la responsabilidad de criarnos. Incluso si la relación con los padres es complicada, el llamado a honrarlos es una invitación a la reconciliación y al perdón, siempre que sea posible. Finalmente, este mandamiento también tiene implicaciones para la relación con la autoridad en general. Si podemos honrar a nuestros padres, también podemos respetar las leyes justas, las figuras de autoridad y el orden social que permite el bienestar común. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa honrar a los padres cuando ya somos adultos? Honrar a los padres en la adultez implica mostrarles respeto, escucharlos, ofrecerles ayuda cuando la necesiten, y cuidar de ellos en su vejez. No siempre significa estar de acuerdo con ellos, pero sí tratarlos con dignidad y gratitud. ¿Qué hago si mis padres no me han tratado bien o han sido abusivos? Este es un tema delicado. El mandamiento de honrar a los padres no significa que debamos aceptar abusos o comportamientos que nos hagan daño. En casos de abuso, lo más importante es buscar ayuda y protegernos. En cuanto al mandamiento, podemos honrar a nuestros padres de maneras que no pongan en riesgo nuestro bienestar emocional o físico, como orar por ellos o buscar el perdón, sin necesidad de tener contacto directo si es peligroso o dañino. ¿Cómo se extiende este mandamiento a otras figuras de autoridad? Además de los padres, este mandamiento nos llama a respetar a quienes tienen autoridad legítima sobre nosotros, como maestros, jefes o líderes espirituales. Sin embargo, también debemos discernir si esa autoridad es ejercida de manera justa y moral, y si no lo es, tenemos el derecho y el deber de cuestionarla o corregirla. Mandamiento número 5 No matarás Explicación El quinto mandamiento, no matarás, es un mandato claro y directo que prohíbe el acto de quitar la vida de otra persona. Sin embargo, su significado va mucho más allá del simple acto físico del asesinato. Este mandamiento nos invita a respetar la vida en todas sus formas y dimensiones, ya que la vida humana es sagrada y pertenece a Dios. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que cada vida humana tiene un valor incalculable y debe ser protegida. El mandamiento de, no matarás, también se extiende a las acciones y actitudes que degradan la dignidad humana, como el odio, la violencia, la opresión y la falta de respeto por la vida de los demás. Jesús amplió el entendimiento de este mandamiento en el Sermón de la Montaña, cuando dijo que incluso la ira injustificada contra el prójimo es una violación de este principio. Esto significa que este mandamiento también nos llama a controlar nuestras emociones, a perdonar y a evitar cualquier forma de venganza o rencor. Este mandamiento no solo condena el asesinato físico, sino también el asesinato moral y espiritual. Esto puede incluir calumnias, chismes malintencionados, y cualquier comportamiento que destruya la reputación o el bienestar de otra persona. La vida humana no solo debe ser protegida físicamente, sino también espiritualmente y emocionalmente. Significado El significado profundo de, no matarás, reside en la idea de que la vida humana es inviolable. Al prohibir el asesinato, Dios está recordándonos que Él es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Nuestra responsabilidad es proteger y preservar la vida en todas sus formas. Este mandamiento también nos invita a ser defensores de la paz y la justicia. Cuando respetamos la vida humana, también luchamos contra las injusticias que causan sufrimiento y muerte en el mundo, como la pobreza, el racismo, la explotación y las guerras injustas. El mandamiento nos llama a valorar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo que también nos lleva a posicionarnos contra el aborto, la eutanasia y cualquier forma de violencia o desprecio hacia los vulnerables. No matarás no solo significa evitar la muerte física de otro, sino también ser una fuente de vida para los demás. Nos llama a construir una cultura de vida, de respeto mutuo y de promoción del bienestar común. Preguntas frecuentes. ¿Este mandamiento se refiere solo al asesinato físico? No, se refiere a todo acto que atente contra la dignidad y el bienestar de una persona, ya sea físico, emocional o espiritual. También incluye la responsabilidad de evitar cualquier forma de odio, violencia o rencor que pueda llevar a dañar a otro ser humano. ¿Qué dice este mandamiento sobre temas como el aborto y la eutanasia? La iglesia enseña que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, tanto el aborto como la eutanasia son vistos como violaciones del mandamiento de, no matarás. La vida humana no pertenece al hombre, sino a Dios, y debe ser respetada y protegida en todas sus etapas. ¿Qué sucede en casos de legítima defensa? La legítima defensa es una situación compleja. La iglesia reconoce que en casos extremos, una persona puede tener que defenderse a sí misma o a otros para proteger la vida. Sin embargo, incluso en estos casos, la fuerza utilizada debe ser proporcional a la amenaza, y el objetivo debe ser siempre proteger la vida, no destruirla. El sexto mandamiento nos llama a la pureza y a la castidad en nuestras acciones, pensamientos y relaciones. En su sentido más directo, prohíbe el adulterio y la infidelidad en el matrimonio, pero también se refiere a cualquier forma de comportamiento sexual que esté fuera del plan de Dios para la sexualidad humana. La sexualidad es un don sagrado que tiene como propósito la unión amorosa entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, así como la procreación y el fortalecimiento de los lazos familiares. Este mandamiento también condena otros comportamientos sexuales que distorsionan el propósito original de la sexualidad, como la pornografía, la prostitución, el abuso sexual y cualquier forma de explotación o cosificación de los cuerpos humanos. La sexualidad humana no es algo trivial, sino una expresión profunda de amor y entrega, que debe ser respetada y protegida. La pureza y la castidad no son solo cuestiones físicas, sino también espirituales. Este mandamiento nos llama a controlar nuestras pasiones y a vivir de manera ordenada, de acuerdo con los valores del Evangelio. Jesús nos enseñó que incluso los pensamientos impuros son una forma de pecado. Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 28, lo que significa que debemos purificar nuestros corazones y nuestras intenciones, buscando siempre la dignidad y el respeto en nuestras relaciones. Significado El sexto mandamiento tiene un significado profundo relacionado con la dignidad humana y la vocación del amor. La sexualidad, según el diseño de Dios, no es simplemente una función biológica, sino una expresión del amor verdadero y comprometido entre esposos. Este mandamiento nos recuerda que la sexualidad debe estar al servicio del amor y no del egoísmo o del placer desordenado. Además, la pureza y la castidad nos liberan de las pasiones descontroladas que pueden llevarnos a la autodestrucción o al daño de los demás. Al vivir de acuerdo con el sexto mandamiento, aprendemos a amar de manera más plena, respetando a los demás como personas y no como objetos de deseo. Este mandamiento también nos llama a ver la belleza del cuerpo humano y de la sexualidad como parte del plan divino, y no como algo degradante o utilitario. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa realmente la pureza en este mandamiento? La pureza no es sólo la ausencia de actos sexuales fuera del matrimonio, sino un estilo de vida que busca el respeto y la dignidad en todas las relaciones humanas. La pureza implica una actitud de respeto hacia el propio cuerpo y el de los demás, reconociendo que la sexualidad tiene un propósito sagrado. ¿Es posible vivir la castidad en el mundo moderno? Sí, aunque puede ser un desafío en una cultura que a menudo promueve una visión distorsionada de la sexualidad. Vivir la castidad requiere un compromiso con los valores cristianos, la oración y la fortaleza para resistir las tentaciones. La castidad no es represión, sino la libertad de amar de manera auténtica. ¿Qué papel juega el perdón en este mandamiento? El perdón es clave en este mandamiento, ya que todos podemos cometer errores en el ámbito de la sexualidad. Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a quienes buscan su misericordia. El sacramento de la confesión es una oportunidad para reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos, y empezar de nuevo con una vida de pureza y respeto. Mandamiento número 7. No robarás. Explicación. El séptimo mandamiento prohíbe tomar lo que no nos pertenece. Este mandato abarca mucho más que el simple acto de apropiarse de los bienes materiales de otro. Se extiende a todo lo que implique privar a alguien de lo que es suyo de manera injusta. Robar no solo se refiere al robo de propiedades, sino también al fraude, la corrupción, el engaño y cualquier forma de obtener ventajas injustas sobre los demás. Este mandamiento está basado en el principio de la justicia, que nos llama a respetar los derechos y la dignidad de los demás. El respeto por la propiedad ajena es un reconocimiento del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de las personas. Cuando tomamos lo que no nos pertenece, no solo violamos su derecho a la propiedad, sino que también atentamos contra su dignidad y su bienestar. El mandamiento, no robarás, también se aplica a los niveles más amplios de la sociedad. La corrupción, la evasión de impuestos, la explotación laboral, la especulación económica y la manipulación de recursos públicos son formas de robar, ya que perjudican a otros, especialmente a los más vulnerables. Los cristianos están llamados a promover la justicia económica, el respeto por el trabajo y la solidaridad con los pobres y necesitados. Este mandamiento no solo nos prohíbe tomar lo ajeno, sino que también nos invita a ser generosos con lo que tenemos. Nos recuerda que los bienes materiales no son un fin en sí mismos, sino un medio para promover el bien común. La avaricia y la codicia nos alejan de este propósito y nos llevan a deshumanizar a los demás. Significado El séptimo mandamiento tiene un significado profundo en relación con el respeto por el prójimo y la promoción de la justicia. En un mundo donde la pobreza y la desigualdad son realidades cotidianas, este mandamiento nos llama a ser justos, honestos y generosos. Nos recuerda que los bienes materiales no son absolutos y que nuestra relación con ellos debe estar basada en los principios de justicia y solidaridad. Además, este mandamiento subraya la importancia del trabajo digno. Cuando tomamos lo que no nos pertenece, estamos desvalorizando el esfuerzo y el sacrificio de los demás. La justicia social es un tema central en este mandamiento, ya que nos llama a trabajar por un sistema en el que todos tengan acceso a los recursos necesarios para vivir de manera digna. La propiedad privada es un derecho legítimo, pero este derecho también viene acompañado de la responsabilidad de compartir con los más necesitados. Al respetar los bienes de los demás, también reconocemos que Dios es el dueño último de todo lo que tenemos, y que estamos llamados a ser buenos administradores de los bienes que Él nos ha confiado. Preguntas frecuentes. ¿Qué implica robar según este mandamiento? Robar implica cualquier acto de apropiación indebida de bienes materiales o inmateriales que pertenecen a otra persona. Esto incluye desde pequeños robos hasta grandes actos de corrupción, fraude o explotación. También se extiende al abuso de confianza o la manipulación de los recursos que pertenecen a otros. ¿Qué hacemos si hemos robado algo? El primer paso es reconocer el error, arrepentirse y confesarse si es necesario. Luego, es fundamental restituir lo robado, es decir, devolver lo que se ha tomado o compensar a la persona afectada, si es posible. La restitución es una parte esencial del proceso de reconciliación y justicia. ¿Cómo afecta la corrupción y la explotación al cumplimiento de este mandamiento? La corrupción y la explotación son formas de robar, ya que privan a las personas, especialmente a las más vulnerables, de sus derechos y de los recursos que necesitan para vivir. Los cristianos están llamados a luchar contra estos males y a promover la justicia en todas sus formas. Mandamiento número 8. No darás falso testimonio ni mentirás. Explicación. El octavo mandamiento nos prohíbe mentir o dar falso testimonio. Mentir no solo significa decir algo que no es cierto, sino también distorsionar la verdad, ocultar información importante o engañar a otros para obtener un beneficio personal. Este mandamiento se relaciona directamente con la verdad, la justicia y la honestidad, valores fundamentales para una vida en comunidad. La verdad es un pilar esencial en las relaciones humanas. Sin ella, no puede haber confianza ni justicia. Cuando mentimos o damos falso testimonio, no solo perjudicamos a las personas afectadas directamente, sino que también socavamos la confianza que sostiene la convivencia pacífica y justa en la sociedad. En un tribunal, por ejemplo, dar falso testimonio puede llevar a la condena de una persona inocente o a la absolución de un culpable, lo que sería una grave injusticia. Además, este mandamiento también se aplica a la calumnia y la difamación. Hablar mal de otros, esparcir rumores o destruir la reputación de alguien es una forma de mentir, ya que distorsiona la realidad y afecta gravemente la dignidad de la persona. La honestidad y la transparencia son valores clave para el cumplimiento de este mandamiento. Nos llama a ser personas de palabra, a decir la verdad aun cuando sea difícil, y a ser justos en nuestros juicios y opiniones. Al vivir este mandamiento, estamos contribuyendo a una sociedad más justa y a relaciones más sanas y verdaderas. Significado El octavo mandamiento tiene un significado profundo en relación con la verdad y la justicia. La mentira destruye la confianza, genera divisiones y promueve la injusticia. En un mundo donde las noticias falsas, las difamaciones y las manipulaciones están a la orden del día, este mandamiento nos llama a ser defensores de la verdad y a rechazar todo lo que distorsione la realidad. Este mandamiento también está vinculado con el amor al prójimo. Cuando mentimos, estamos faltando al respeto y a la dignidad de los demás. Incluso las mentiras piadosas, que a veces se justifican como inofensivas, pueden tener consecuencias negativas en la confianza y en las relaciones interpersonales. Vivir en la verdad no siempre es fácil, pero es esencial para una vida moral y ética. La verdad no solo es una cuestión de palabras, sino también de acciones. Ser una persona veraz significa ser coherente en lo que decimos y hacemos y estar dispuestos a asumir las consecuencias de decir la verdad, aun cuando sea incómodo o difícil. Preguntas frecuentes, ¿es siempre incorrecto mentir? Aunque algunas mentiras parecen inofensivas o justificables, la mentira en sí misma es contraria a la verdad y, por lo tanto, es moralmente incorrecta. Sin embargo, en situaciones extremas, como proteger una vida, puede ser moralmente aceptable ocultar la verdad para un bien mayor, pero nunca manipularla de manera injusta. ¿Qué debo hacer si he mentido o dado falso testimonio? Lo más importante es reconocer el error, confesarse si es necesario y, cuando sea posible, rectificar el daño causado. Si la mentira ha afectado a otra persona, es fundamental pedir disculpas y corregir la falsedad. ¿Cómo afecta la calumnia y el chisme a este mandamiento? La calumnia y el chisme son formas de mentir, ya que distorsionan la verdad sobre una persona y pueden destruir su reputación. Este tipo de comportamientos son especialmente dañinos porque afectan no solo la vida de la persona difamada, sino también la convivencia social, generando desconfianza y conflictos. Mandamiento número 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Explicación. El noveno mandamiento se enfoca en la pureza del corazón y en la rectitud de nuestras intenciones. Va más allá de las acciones externas para abordar los pensamientos y deseos que tenemos en nuestro interior. Este mandamiento nos llama a evitar consentir en pensamientos o deseos impuros que puedan llevarnos a pecar, especialmente en lo que se refiere a la sexualidad. El deseo impuro no se refiere únicamente a la atracción natural o a la admiración por otra persona, sino a los pensamientos y deseos desordenados que nos llevan a ver a los demás como objetos de placer en lugar de como personas con dignidad. La castidad y la pureza de corazón nos ayudan a orientar nuestros deseos de manera correcta, dentro del plan de Dios para la sexualidad. Este mandamiento también nos invita a ser vigilantes con las influencias externas que pueden contaminar nuestra mente y nuestro corazón. En un mundo donde la pornografía, la publicidad sexualizada y los mensajes distorsionados sobre el amor y el cuerpo humano son omnipresentes, el noveno mandamiento nos llama a ser prudentes y a proteger nuestra pureza. La batalla por la pureza no es solo externa, sino también interna. Jesús enseñó que, el que mira a una mujer con deseo impuro ya cometió adulterio en su corazón, Mateo 5.28 de la mañana. Esto significa que la pureza es una virtud que debe cultivarse en el interior, no solo evitando actos impuros, sino también combatiendo los pensamientos y deseos desordenados desde su raíz. Significado El noveno mandamiento nos enseña que la verdadera pureza no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino una cuestión del corazón. Nos llama a ordenar nuestros deseos de acuerdo con la voluntad de Dios y a vivir nuestras relaciones con respeto, amor y dignidad. La sexualidad es un don hermoso de Dios, pero cuando se desordena, puede convertirse en una fuente de pecado y sufrimiento. El noveno mandamiento nos ayuda a entender que los deseos desordenados no solo afectan nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Mantener la pureza de corazón nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, y nos ayuda a amar de manera más plena y auténtica. Preguntas frecuentes ¿Es pecado tener deseos o pensamientos impuros? Los deseos o pensamientos impuros solo se convierten en pecado cuando se consienten y se les da rienda suelta en nuestra mente. Tener una tentación no es pecado en sí, pero consentir en ella y permitir que domine nuestros pensamientos y acciones sí lo es. La oración, la confesión frecuente y el fortalecimiento de la voluntad a través de la autodisciplina son esenciales para combatir los pensamientos impuros. También es importante evitar situaciones o contenidos que fomenten deseos desordenados, como la pornografía o las malas influencias. ¿Por qué es importante mantener la pureza del corazón? Mantener la pureza del corazón es importante porque nos ayuda a amar de manera auténtica, respetando a los demás y a nosotros mismos. La pureza nos permite vivir con integridad y orientar nuestros deseos de manera que reflejen el plan de Dios para nuestras vidas. Mandamiento número 10 No codiciarás los bienes ajenos Explicación El décimo mandamiento nos prohíbe codiciar lo que pertenece a los demás, ya sean bienes materiales o relaciones. La codicia es un deseo desordenado por lo que otro tiene y puede llevarnos a la envidia, al resentimiento y a acciones injustas para obtener lo que no es nuestro. Este mandamiento nos llama a cultivar el contentamiento y la gratitud por lo que tenemos, en lugar de estar constantemente deseando lo que pertenece a otros. Codiciar no solo implica desear tener lo que otro posee, sino también estar insatisfecho con nuestras propias bendiciones y circunstancias. La envidia es una forma de codicia que destruye la paz interior y las relaciones, ya que nos hace compararnos con los demás de manera negativa, creando resentimientos y divisiones. El décimo mandamiento también nos invita a confiar en la providencia de Dios. Él sabe lo que necesitamos y al confiar en su plan para nuestras vidas, podemos liberarnos de la ansiedad por lo que no tenemos. En lugar de codiciar, estamos llamados a ser agradecidos y a utilizar lo que tenemos para el bien común. Significado El décimo mandamiento nos enseña sobre el peligro de los deseos desordenados y la importancia de la gratitud y la confianza en Dios. La codicia nos aleja de la verdadera felicidad porque nos hace enfocarnos en lo que nos falta, en lugar de en lo que ya tenemos. Nos llama a estar contentos con nuestras circunstancias y a confiar en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Este mandamiento también nos invita a trabajar por un mundo más justo, donde todos tengan acceso a lo que necesitan para vivir dignamente. Al rechazar la codicia, también estamos promoviendo un espíritu de generosidad y solidaridad con los demás, reconociendo que los bienes materiales no son un fin en sí mismos, sino un medio para el bienestar común. Preguntas frecuentes ¿Qué significa codiciar según este mandamiento? Codiciar significa desear desordenadamente lo que pertenece a otro, ya sea en términos de bienes materiales o de relaciones. Es un deseo que va más allá de la simple admiración o aspiración y que puede llevar a la envidia y al resentimiento. ¿Cómo puedo combatir la codicia y la envidia? La mejor manera de combatir la codicia es cultivar la gratitud por lo que ya tenemos. La oración, el reconocimiento de las bendiciones en nuestra vida y el esfuerzo por no compararnos con los demás, nos ayudarán a desarrollar una actitud de contentamiento y paz interior. ¿Es incorrecto desear tener lo que otros tienen si no actuamos en base a esos deseos? Desear mejorar nuestra vida o aspirar a lograr cosas no es en sí mismo un pecado. Sin embargo, cuando estos deseos se convierten en una obsesión o nos llevan a resentir lo que otros tienen, pueden transformarse en codicia. La clave está en mantener un equilibrio y no permitir que esos deseos nos alejen de la gratitud y la confianza en Dios. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!